Estar bien Bueno, para los que vieron el programa, les prometimos que íbamos a hablar de la parte inferior de las piernas en todo este entrenamiento de artes marciales, así que estoy lista Listo El mismo elemento que teníamos ahorita, un pavo, listo, y una tula en este caso Mismos beneficios, cardiovascular, movilidad articular y estiramiento, fortalecimiento de piernas, muchísimo fortalecimiento de piernas y salir de la monotonía Vamos a hacer una parte metodológica para aprender primero a patear, porque no se puede llegar de una a intervenir con eso, listo Vas a pensar siempre en tus cordones, siempre, es la superficie de impacto principal Listo Vas a impactar por debajo Ahora, un poquito más diagonal Ahora, listo, no piensa en nada, solo Cordones, 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 cordones ¿Y qué hago con la cadera? No pienses en nada, vas a notar algo Listo Listo Cada vez que piensas en impactar el cojín o el pavo, tu cadera sola va girando y eso es lo que se necesita Porque el trabajo principal no está en los pies, sino que está en la rotación de tu cadera Ok Es una manera metodológica muy fácil de llevar a una persona en poquito tiempo A patear A patear bien en este parque Listo, ¿qué vamos a hacer? La tercera patada que hicimos, que era lateral, la vamos a hacer en este lado ¿Qué vas a hacer? Te vas a ubicar y simplemente como si estuvieras pegando al cojín Vas a pensar que está acá, solo que la tercera la vas a impactar acá Profe, pero podemos hacer otras tres veces acá como para que yo pueda pasar a este lado Claro Frente, diagonal, lado Frente, diagonal, lado Frente, diagonal y lado Exacto Listo Listo Lo mismo lo vas a hacer ahí Frente, diagonal, lado Frente, diagonal, lado Última Frente, diagonal, lado Listo Cuando ya esté fluido el movimiento Sí Más que perfecto es fluir, que uno lo piense, simplemente que lo ejecutes Ya podemos pasar a otro elemento, que es un saco Ya es mucho más rígido, ya necesita más fuerza Pero si tienes una buena base técnica, no hay ningún problema Lo puedo hacer Vamos a intentarlo Entonces hago Frente 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 F diagonal y lado Correcto Frente, diagonal, lado Si notas ya la exigencia es un poquito mayor Sí Ya tus piernas tienen que generar un poquito más de fuerza acompañados de la cadera Y esa es la evolución que necesitamos para un correcto trabajo ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Bueno, la mayoría de los trabajos se hacen por tiempo ¿Pero con qué objetivo? Con hacer repeticiones A medida que se va haciendo muchas, muchas, muchas repeticiones La cabeza va asimilando ese movimiento como un reflejo Y se hace ya innato, se hace sin pensar Pero se pueden hacer por intervalos, tiempito de un minuto, treinta segundos Irlo subiendo paulatinamente hasta que la persona desarrolle mejor su capacidad aeróbica Y pueda aguantar más candela, por así decirlo Bueno, pero cualquier tipo de guante me sirve ¿O puedo hacerlo a mano limpia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo los elementos que pueden acompañar este tipo de entrenamiento? Bueno, muy buena pregunta Eso depende de tu objetivo Sí De trabajo como tal Y también de la metodología o las necesidades especiales que tenga la persona Sí Algo que nunca debe faltar, nunca Son las vendas Sí ¿Qué hacen las vendas? Básicamente hacen dos cosas La primera, higiene Sí Absorben el sudor Porque los guantes producen muchísimo calor Absorben el sudor y evita que el guante coja mal olor Listo Y segundo, por el elemento protector Sí ¿Por qué? Mantiene la muñeca rígida Y si mi objetivo es reducción de impacto Amortigua un poquitico el golpe Así no se da mucho, pero Ayuda en algo Exacto Según la necesidad o el objetivo que tengan las personas Hay tres básicos El primero Unos abiertos Listo Dejan la palma totalmente abierta Y el acolchado es mínimo Son utilizados para artes marciales mixtas Son muy, muy rígidos Y protegen la mano casi que nada Sí, la diferencia Es notable Listo Y ya para utilizar como boxeo como tal Hay dos situaciones La primera Estos que son similares a los que tienes puestos Que son livianos Todos vienen por pesos Por onzas Sí Listo Estos son pequeños En comparación de los que te voy a mostrar enseguida Y son más rígidos O sea que producen más impacto Por así decirlo Pero son más livianos Son más rápidos Más ágiles Y tenemos estos grandes Que tienen un pro y un contra ¿Cuál es el contra? Que son muy pesados Que te vas a fatigar mucho más rápido Pero al ser tan acolchados Evita muchísimo el impacto Y que todo llegue a las articulaciones O sea protege Exacto De cierta forma Protege muchísimo Serían los recomendados por una persona Que necesita fortalecer Pero tiene problemas articulares O de artrosis O de artritis, perdón Sí Serían los ideales Mucho acolchado Para proteger sus articulaciones Pero como necesita un trabajo de fortalecimiento El peso es excelente Estar bien